Hola a todos, estoy muy contenta, estoy muy feliz, porque voy a hacer un plato, lo voy a dedicar especialmente para mi madre, voy a prepararle una cena, no estoy en mi casa, estoy en un apartamento alquilado en Marbella, podéis ver como está todo impresionante. Aquí lo que voy a hacer, voy a hacer un plato muy sencillo, lo pueden utilizar como en la comida o en la cena, más información en Menchu1900 arroba yao, no, Menchu1929-esono arroba yao punto com. Bienvenido a mi espacio, a mi canal, donde todo es posible. Os voy a enseñar lo que voy a preparar hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dorada rebozado, pescado rebozado. Tengo aquí la dorada, como lo he comprado en el mercado, me lo han sacado las espinas y me lo han preparado. Lo bueno aquí en España, ahora estoy en España, es en Alemania. A mí me lo han pasado de vacaciones. Lo bueno en España, los pescadores en España te limpian el pescado, mientras que en Alemania no te limpian el pescado, te lo dan así. Ellos me han limpio el pescado, me lo han puesto en filetes. ¿Cuáles son los siguientes que tengo? Aquí tengo sal, tengo pimienta, perejil, pimienta negra molida, tengo pimentón dulce y tengo perrón tomillo. ¿Qué también tengo? Tengo el pan rallado, que lo he comprado aquí en España, el más bella, el pan rallado. ¿Qué también tengo? Los huevos. Voy a hacer los huevos porque son cuatro filetes. Y también tengo, hoy voy a preparar el aceite con el aceite de aguacate. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es condimentar esto, que es sal. Lo voy a salar, más fácil. Es la cena que voy a preparar a mi marido esta noche. Estamos juntos, aunque vivimos separados, porque yo vivo en España y yo vivo en Alemania. Pero hoy, gracias a Dios, que ha hecho posible que podamos pasar esas dos semanas juntos con todos nuestros hijos. Tengo pimienta, pimienta blanca molida. Yo normalmente los rebozados también los suelo hacer con harina, ¿vale? Pero depende. Yo esa vez, con mi marido no le gusta harina tanto. He sacado harina y he puesto solamente el pan rallado. Aquí voy a poner perejil. Como lo veis. Estoy condimentando. Los filetes. Y eso lo vamos a acompañar con una ensalada. ¿Vale? Con una ensalada muy sencilla. Aquí también nos faltaría ajo. Pero si no tienes ajo, no pasa nada. También le puedo añadir también cebolla. Esprime, esprime, o sea, raya cebolla como lo voy a hacer ahora mismo. Si no tengo rallado, porque esa cocina no es mía. Aquí hace un buen tiempo. No como en Alemania. En Alemania ya estamos con calor. O sea, ya estamos con frío, perro. Ya estamos con frío. Aquí lo voy a... Aquí el rallador que tengo no me permite. O sea, que en mi cocina, como os dije, estoy en un apartamento aquí lado por mi marido durante una semana. Vamos a estar aquí. Voy a rallar esto. Solamente voy a hacer que la esencia de cebolla pueda quedar impregnada en el pescado. Y el sal de mi casa con la batidora lo voy a partir e impregnarla todo. Así lo voy a hacer. Y rebosar, ¿qué voy a hacer? Voy a coger más. ¿Qué más voy a poner aquí? Voy a añadir un poco de limón porque el rebozado está bien poniendo limón. Y al final también se puede acompañar con limón. ¿Qué voy a poner ahora? Lago las manos. Lago las manos. Voy a continuar con mentón dulce. Mentón dulce. Voy a poner esos ingredientes y voy a dejar que los ingredientes puedan trabajar en el pescado. En los filetes. También voy a poner tomillo. Me encanta el tomillo. Le aporta un aroma. Le aporta un aroma muy agradable. Todo esto doy la vuelta y vuelvo a proseguir poniendo pimentón dulce. Vamos a dejar a remojar esto durante 20 minutos. Tras pasados 20 minutos no olvidar el limón. El limón también lo vamos a volver a utilizar para acompañarlo cuando vamos a comerlo en la mesa. Así lo estoy impregnando. Vamos a dejarlo durante 20 35 minutos. ¿Para qué? Para que los condimentos puedan entrar en el pescado. y después de 20 minutos continuamos elaborando este plato. Ahora mismo han pasado 30 minutos. ¿Qué voy a hacer ahora? He roto los dos huevos. Lo he batido y en esos dos huevos voy a añadir sal a gusto. Voy a añadir perejil. Añadiré pimentón. Mientras tanto el aceite de aguacate que he utilizado si no tienes aceite de aguacate puedes utilizar cualquier aceite. Ese aceite está calentándose y yo preparando el condi. O sea, preparando el rebosado. Lo voy a poner así un chocito de pimentón dulce. Voy a poner también tomillo aquí. Voy a apartarlo un poco mientras que estoy haciendo otra rosa. Voy a poner pimienta negra molida. ¿Qué voy a hacer? Va a chir. ¿Cómo me va a chir? Como lo estáis viendo. En mi casa lo haría con batidora eléctrica pero como no estoy en mi casa tampoco he estado en otro mundo. Vale. Ahora ¿qué voy a hacer? Mirad. Voy a coger el pescado lo paso el aceite calentándose. El pescado lo paso estoy rebosando el pescado lo paso por pan rallado y después el huevo. Lo estoy pasando al huevo lo estáis viendo como lo estoy pasando al huevo y por último lo vuelvo a pasar al pan rallado. Ahora voy a utilizar la otra mano porque la otra mano se me ha se me ha contagio. Tendré que lavarla. La lavo y la seco. La seco muy bien. Voy a trabajar con las dos manos. a freír aquí el fuego lo vamos a tener alto el fuego voy a disminuirlo para que para que se me pueda rebosar muy bien lo he dejado a cinco vamos a volver a hacer el otro el mismo proceso aquí pan rallado el pan rallado si también si no puedes encontrar el pan rallado si lo ves un poco así en la tienda lo puedes rallar tú pones un pan de ayer pones un pan fuera dos o tres días y lo puedes lo puedes rallar y añades un poco de ajo para darlo más sabor mirar lo pongo aquí en el huevo lo pongo en el huevo y más tarde donde lo paso al pan rallado otra vez de hacerlo de otra forma tendría que añadir harina pero como yo no quiero hacerlo con harina porque a mi maestro no le gusta mucho la harina entonces lo he hecho de esta forma porque él es el que va a comer eso le voy a preparar la cena suya es la que estoy haciendo como él me lo ha pedido que lo haga así entonces vamos a dorarlo vamos a dorarlo el fuego muy bajo os recomendaría que el fuego fuese bajo cuando veamos que ya se empieza a dorar podemos mirarlo y darlo a la vuelta voy a dar la vuelta con un tenedor lo doy la vuelta voy a dejar que el pescado pueda vamos a rebosar el pescado y después de rebosar os voy a presentar el plato que es solamente sencillo y es un plato muy riquísimo ok dejarlo rebosar y luego os presento el plato hice algunos rebosados para la cena especialmente para mi marido en el canal Cocina Comenso ese es el resultado final que han quedado los rebosados que lo va a comer y cualquier comentario ya sabéis podéis dirigir a mi canal a mi espacio y otra noticia que os tengo tengo algunas camisetas una publicidad de la empresa de mi marido que está vendiendo coches no solamente coches piezas del coche ropa calzados bolsos todos se marcan la empresa se llama como podéis ver aquí Osaka Shipping está en inglés Shipping significa enviós o sea enviós marítimo que lo pueden enviar a cualquier lugar del mundo este es mi marido si tiene alguna palabra para deciros es muy sano comer bien y lo mucho que ella os está aportando de cómo se puede comer sano es muy importante comer sano seguir la cocina en el coche no conmigo que os aporta recetas sanas es muy importante saber alimentarse comer bien saludable os deseo suerte bendición y salud muchísimas gracias y voy a aprovechar en enseñar los manjares que os he dicho que estoy de vacaciones con mi marido vamos a comer langostinos como veis jamón que es una delicia y también cabeza de cerdo que nada cabeza de jabalí muchísimas gracias nos vemos en el siguiente vídeo adiós